Mejor minuto de presentación, hostia, me daría pena tener que votar uno de Blon, porque es un hater, lo tengo ahora baneado de mi vida, pero puede ser que sea de Blon, eh Me doliería mucho tener que votar a Blon, la verdad, a ver que hay aquí, mejores minutos de presentación, veamos Tres, dos, uno, la pilla raro el beat un poco, bien Si quieres te enseño y doy clases, pa' enseñarte como se hace, que pasa Sonic, no sabe como va a ser una base Hey, me gusta el chile, de Argentina el talento llegó el mejor de Perú, estamos en México, estamos en todos lados, y en honor a ustedes hoy día termino corrido y tumbado Una más para que mi hermano, si tú sabes que con la mierda que tiro yo siempre gano Quiero pedirle perdón a Sier, no por lo que hice, sino por lo que voy a hacer Tres, dos, uno, el pop Qué bueno, eh, ojo Big Kai En verdad, el carisma y la presencia, la puesta en escena que pone Papo en sus minutos libres también es pa' valorar, eh, también es pa' votar Y se lo damos en tres, dos, uno No, bro, yo soy un all-star, no necesito nadie que me diga cuándo mierda entrar No necesito una presentación, ustedes necesitan una representación Y ese soy yo, la cara del Hip Hop, el campeón argentino, la puta que los parió ¿No lo entienden? Yo soy genial, no hago arte marcial, hago arte marcial, arte marciano Un pilar del Hip Hop como de toque, como arcano, como SNO, los represento mi hermano Responsable del Hip Hop en castellano Acá están, ¿a dónde llegamos? Un castillo del arte humano En serio, los reviento como gramos, mírenme a la cara y digan que no los representamos La bestia del rap, ahora auspiciado por Poker Star Cotizado en divisa internacional, sí que se siente sensacional Digan Papo que no da paliza, que me deposita en mi extranjera divisa Yo compito y realizo mi divisa, si viajo en una nube, quito pinta Uno Yo creo que va a ser un minuto de Jace Es que los rapeos que se ha tirado Jace esta temporada ha sido una locura Mano como le damos, hermanito, mucho flow el que derramo Beso a mi vieja, te amo Ponme la pausa y nos vamos La gente que está aquí luchando Al Jaceito que dispara como Rambo Jugando como Rivaldo o como Romario Haciendo filigranas en el escenario Chilingana, Juan Carlos, rapeando en la saga desde el estadio Saludos para Pablo y Claudio, así nomás le damos Esta mierda la estamos representando Directo para el 100, tirando cada dardo Ey, no me tardo, ¿qué pasó con el arzobispo? Yo descanto y listo, así nomás, si no me canso Alcanzo los versos y alcanzo a Cristo Mira cómo danzo, cómo avanzo y cómo insisto Resisto, mi hermano, cuando la mierda la tengo en el ritmo en mis manos Yo no sé por qué, pero el quinto ganamos Aquí rapea el distinto del hip hop peruano En Plaza Norte, el Jaceito desde la casa Desde soporte con el Kian Desde el 2016 Una escuela importante pa'l crecimiento del Jace Está rapeando el Sensei, están escuchando la ley Estamos toditos verdes, cual si fuese Green Day Estamos aquí en el teatro, sacamos cuatro o seis Eso depende de ustedes, no depende del Jace Está rapeando y Mayday, yo escuchaba la ley Me acuerdo de esos tiempos, estábamos todos ok Ahora estamos acá, en la FMS Qué bonita la movida, cada año como crece Una más Decencia no desaparece Me daría vergüenza y no estoy hablando de jueces Yo conocí el freestyle a los 15 Y debí a los 13 Para ahorrarme dos años de estupidez Es que en cuanto a minutos Es el mejor que ha habido En este recopilatorio Todos esperando que viniera Porque llego yo y se parte En el under Tengo que algo que puede soltarte Lo mío, bañar el diamante en sangre ¿Sabes? Dos tiegos de Guayabel Estábamos todo el día tiraos en la calle Pero llego a este formato Yo siempre lo parto Mi votación 0-4 El formato del Shark Nada que no Soplo este beat Partiendo con estilo y a kill Qué decir El mejor del track Que conecta a la selta Por letra Checa 4Wheel El manito Ahora qué coño Vamos a decir Estaba en la calle tirada Venciéndole hachilla Ahora tengo una liga de superhéroes Primo como Stanley Vaya abuso mal Esto es un minutazo también Rapchip 4Wheel Lo mierda que me meto Por mi texto Por mi grab y meto Día Suena meto man Te meto man De lo que suelto Es track que me diría Día En la calle donde yo forjaba De mi barrio Pregunto mi nombre La esquina es la que vendía El Sweet Pain Sapeándose a sí mismo Públicamente Si es de verdad Que vende hachís Ya Solo con que el hijo De un policía Lo vea Ya lo tienen pilladísimo Al Sweetie Por Sevilla Ya nunca me quitará la calle Ya sabes prima Hey Le hago el fin Yerex Y te dejo encina A mi ninguno Me va a tirar De esta tarima Solo el que supo pasar Hombre Va a saber valorar El precio de la ruina Los que con que el hermano Lo tiene el futuro En el báculo Acá vine estos pasados De bártulo Rafa dice Que cuando fumo 4 o 5 hermanitos Se me pasa ese mal humor Mal humor Hermano pasado de bártulo Me fumo Y me pasa ese mal humor La vida se puso difícil Y el M siempre salta Todo el obstáculo El menor de invento directo, la gente que vino del gueto, me escuchan los bloques cemento, en capi las llegan directo, me llegan a ver y por rapi, antes me escuchan en Gary, porque no aprofesca en Clarín, mi hasta está en el martín, papi me fui, you know what a mi, pato saco gil, siempre mato giles, deciles niggas que es el nuevo, el nuevo tiro no es kill, es ok, ando con el MK, ultra, demasiado rap, hijo de puta, no puedo hacer, me invento la y tu pack, la mató un trap, en el trap o en el bimba, donde quiera, mire de manera, miles de civiles niggas me esperan afuera, pero el niggas es el dealer nega, el nuevo JD, la liga nueva, no puede ser como te das caja, entra con flow en el bumbu y caja, en la guacha dice que mi flow de Nueva York, el love se lo hago sobre el high one, en rapeo y me pese el mejor, indiscutible, flow, mucha ventaja del futuro, esto no es nada, algunos dicen el M no la clava, pasa que clava toda en una jugada, no puede ser que no pese nada, que te dé Rosario como la clava, quiere explotar la granada, quiero la gente cebada, la melo, bueno, meto los flow en el geto, meto dentro de estos besoñeros, el día del abuelo, el día del nieto, en tanto fioza. Trapo, rap, papat, papat. Tiempo. Tiempo. Dime, dime cómo suena mi potencia con la lengua, mi conciencia extrema que la gente lo recuerda, mi nivel de esencia también te respuesta, el mundo ahora lo sabe, te orega, me está devuelta la tormenta, El huracán y los volcanes He venido aquí para tumbar a los titanes He venido aquí sobre las instrumentales Para hacer temblar los oídos de los inmortales Rap real que sale de la calle Me acontece abajo y no lo puede negar nadie Esto mucho me ha costado El micrófono es mi templo, es mi lugar sagrado Ah, hermano, qué minuto es este, veo Qué minuto es este, teatro Soy el indicado para hacerlo El indicado para representarlos El indicado para conectar el cerebro Este año juro que no voy a defraudarlos Yo lo estoy haciendo Ganándome el trofeo y la medalla Con un ki super saia Cómo me siento, como en mi primera batalla Ya rompí el primer patrón Y ni siquiera he comenzado Tiren los brasieres, mami, tiren las tangas Tiren los brasieres, mami, tiren las tangas Hoy vamos a hacer aquí una fritanga ¿Dónde está la gente más bonita de Bucaramanga? Pero la gente sabe que venimos hoy sabroso Pa' soltar este flow visajoso Muy verde vino Jedinson, Ned Con la fuerza de Hulk y la cara de Shrek Pero no importa, me la gozo Pa' todo este público tan valioso Porque loqui no hay ningún pelele Hoy no es L de Luzer El poder de la doble L Último Yo voy a abrir como hueque Hoy venimos pa' rapear y hacer un trueque RBN Por Dios, cómo sigue el asunto Creo que lo operaron Y le pusieron mis puntos ¡Dios! Si me tocas te meto Si chocas siempre lo hago Estoy completo De rap por mi cuerpo Loco voy repleto Yo nací en mi casa No en un gueto Nací para las masas Como los secretos ¡Oh shit! Hay un restaurante en Murcia Que se llama El Fogón del Hood Y es de cosas muy rappers Te puedes pedir un Tupac Un Notorious Vic Y son hamburguesas y cosas Os doy contexto chicos Porque esta barra era buena Tengo cabalgo Me cago en los fachas Y en algo Pongo al que canta el canal sol A decirme what up son Así es como lo tiro hermano Así que estoy en mi habitáculo Yo también he nacido con tentáculos Ya llegó papá Que comienza el espectáculo Muy bueno, muy bueno Pues empezamos de cero perritos Un salto de fe Pero por más que dudaba Mirame acá me tenés Cuando empecé en esto Dijeron va a descender Pasaron más de 30 fechas Y todavía estoy de pie La guerra es tu perrito Es un salto de fe No solo es que estoy de pie Sino que me paré y gané Y no jodan si lo hice Con poesía y fluidez No me hagan enojar Porque la gano otra vez Error Esto y que se vuelvo Esto Saben que tengo rimas maestras Es este U el que te dio la receta Y aunque sea mi tierra Me voy como profeta Todo lo que siento Salió de un latido Bien adentro Fue frío el momento Pero ya no me desespera Mi rap vivo Le ponen una bandera Pa'l monumento Esta es mi casa Yo me siento bien Con la gente que me abraza Hubo un tiempo Donde la pobreza Fue amenaza Ahora hay carne en las brasas Una más Una más Y les doy todo Modo cromo Plata plomo Lo que hago yo Es pa' que puedan Escapar del domo Ahuyando por mis lobos Y es que me encanta Volver cada vez al sur Vamos a analizarlo bien A ver si este minuto de Bloncho Merece estar en el top Allí donde el campo Se junta con la luz Gustavo Adolfo Becker Duerme en un patio andaluz Por eso me ve Sevilla Y dice Poesía eres tú Porque saben quién manda Como Fekiro Citando Citando a Becker Vaya por Dios Bloncho Que espontáneo Que freestyler Que justamente pensabas en Becker Y citaste una de sus poesías En Sevilla Dice poesía eres tú Porque saben quién manda Como Fekiro Jesús Navas Me voy por la banda Antes no También citando a Jugadores del Sevilla Casualmente Se te ocurren Justamente ahora Jugadores del Sevilla Confiaban Y ahora todos hablan Como quien dice Cuántos goles lleva el Panda Pues aquí lo tengo Estima También citando a Al Panda Jugador del Betis También sevillano Bueno no es sevillano Pero de Sevilla Ahora mismo Vaya por Dios Que espontáneo Este Bloncho Que se le ocurren Tantas cosas De repente Que freestyler De este escenario Aquí gané Mi primera nacional Por eso mi free Tiene un color especial Como la macarena Mi baile es universal Dicen que nuestra liga Nos mola ya Que estamos los mismos Que esto tiene que cambiar Claro que estamos los mismos Los mejores en verdad Lebrón lleva 18 años En el All Star Que le jodan al resto Yo vengo siempre Por supuesto Hablan mal de nuestra liga De nuestro país Pero todos se quieren venir Como la Premier League Oh yes Muchísimas gracias chavales Uno Buen minuto Buen minuto Bloncho Buen minuto Puede que estés en el top De los mejores minutos Que he visto De presentación Claro De presentación Resentido No es resentimiento Nere Es justicia Justicia Nere Justicia No odio a Blon Si es mi amigo ¿Por qué iba a odiarlo? Solo me tira beef En sus batallas Solo me dice Bueno Me utiliza como recurso Para decir a la gente Que ha descendido Ya no me llama Para preguntarme Que tal estoy Lo único que sé de él Son porque veo sus batallas Y veo los mensajitos Que me tira Resentimiento de que Yes Dale Yes Yo la represento Donde yo quiera Como el peruano O el chujillano Chiclayano con marinera Yo un pingüino De la marinera Checa este estilo Que si es que es bandera Como dijo mi hermano De Venezuela Aquí rapeamos Donde quiera Somos de la tutela De la escuela No Manuel tutela Este nivel es la crema Yo supero los problemas Esto es así Mano yo rompo los beat Dame los flow y la shit Esto es así Ok Tú ya sabes Quien está rapeando Con todo el free Mano que bien rapea Jace bro Es que Es que bro Es que como no voy a poner Un minuto de presentación De Jace bro Es que me da pena Porque al final Voy a parecer un puto fan Poniendo todo el rato Jace bro Pero es que Es La comparación Con los demás Está a otro nivel Puta bandera Mano estés así Con toda la poesía Alza las manos Toda la batería Ey rapeo todavía Vine solo por el freestyle Yo también pues soy artista Oh man Mano soy una ventica Mejor que no me lo insista Oh man Yo me paro con entel Luego con claro Así lo paro Mano esquivo todos los disparos Le gano el partido Y le gano Le gano Lo sé como pan Le gano Oh man No soy un sano Un poder reptiliano Este terrestre marciano Vengo de urano No tengo un anillo Tengo dos Tengo voz Tengo flow Tengo show Tú ya sabes Soy el goleador Vino aquel mejor Lo saben Ey Es P.T. González No sé Si es que ellos salen Salen como salen Minerales Ya no valen Ya no saben Ey hermano tengo clave Tengo cual judo las llaves Yo los ayudo porque ellos no saben Me las sudo No lo saben Me las sudo Me saludo Los piqué como un zancudo Voy a utilizar judo Utilizar un flow El rey del espectáculo Con el báculo En el combate me convierto en crack En cinco tentáculos Yo no sé Yo no sé Y bien Yo no sé